Va a ser difícil, ¿ah? Esfuérzate, mamita. ¿No sabes coser? Sí, pero no se trata de esforzarse, señora Nelly. Este traje es por lo menos cuatro tallas menos que la Tere. Claro. La Francisca, ¿qué vas a ver? La talla de mi hija. Ella compró cualquier cosa por cumplir. Pero no, no es cualquier cosa. Tampoco la tela está bien bonita. Le debe haber costado caro. No le sirve a la Tere, así que a mí me da lo mismo que sea caro o barato. No me sirve. Es que tendría que aumentarle por lo menos veinte centímetros a cada lado. No voy a conseguir tela igual. No sé si quedaría bonito. Bueno, no te esfuerces, Charito. Déjalo nomás. Además, yo no quiero que mi hijita use la sobra de la Francisca. ¿Pero qué? ¿Le va a botar, doña Nelly? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que botarlo, ¿no? ¿Cómo? Ven, mamita, ven. Ven, Greisita, ven. ¿Te gusta, hija? Sí, eso, mamita. ¿Está bonito? ¿Te gusta, verdad? Sí, está lindo. Es tuyo. ¿De verdad? Sí, es tuyo. ¿En serio, abuelita? Ay, gracias. La amo, la adoro. Ya no es para tanto, no es para tanto. No seas obvio. Bueno, tengo que hacerla. Chao. A ver, qué bueno. Te lo vas a probar primero, ¿no, hija? ¿Por qué? Sí, abuelita, ¿me queda? ¿No es un poco chiquito? Ay, mamá, no empieces. Así se usa. Así se usa. Bueno, bueno, pero quiero verte lo puesto antes de que salgas a la calle con un saludo. Ya, mamita, no hay problema. No se preocupe, ya. Qué bonita. Ay, papi, ¿no crees que ya deberías levantarme el castigo? Fue muy feo lo que hiciste. ¿Qué hizo? Nada, estos dos que siempre se pelean como perro y gato. Son hermanos. Por favor, no deberían pelearse. En todo caso, es Nicolás quien debe levantarte el castigo. Perdón, ¿que yo qué? Olvídalo. Eso jamás va a pasar. Te equivocas, hermanita. Me parece que ya aprendiste la lección y... Para tu suerte, yo no soy una persona rencorosa. Papi, levantale el castigo a Fernanda. ¿De verdad? Ay, gracias. Bueno, entonces voy a llamar a Mía para salir. Peter, ¿has visto mi conjunto nuevo y mis zapatos negros esos nuevos? Lindos que me compré. No los encuentro por ningún lado. Qué lindo mi conjunto nuevo. Ay, me queda lindo. Ay, qué linda de hoy. Grace. Hola. Guau, se te ve muy bien. Espera, ahí abajo. No, no, no te preocupes, quédate ahí. Me tengo que ir, ¿ya? Grace. Eh, ayer no te dije toda la verdad sobre Nicolás. La verdad es que nosotros sí estamos juntos. No sé, Luciana. Nicolás está detrás de todo lo que usa falda. A mí me habló muy feo. Yo no le había hecho nada. Bueno, de repente fue un malentendido. Me hizo sentir muy mal. Sí, vas a ver que cuando lo conozcas te vas a dar cuenta que es diferente. No sé si lo quiero conocer. Nicolás me adora. Siempre está pendiente a ver qué necesito. Es lo máximo. Se ve que estás enamorada. Sí. ¿Tú no lo estarías de un chico así? Eh, no sé. Supongo, ¿no? Grace, ¿qué vas a hacer más tarde? ¿Qué vas a hacer más tarde?